¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, en el vídeo de primeras impresiones de hoy os voy a traer por fin la base de maquillaje de Arblas que es la Banish Foundation Stick Esta base de maquillaje últimamente me la habéis puesto en muchísimos comentarios de si por fin iba a traer el vídeo y tenía en mente esta semana para traeros el vídeo que os voy a traer la semana que viene pero bueno, como ha habido tantos comentarios pidiéndole ya por fin la base de maquillaje he adelantado el vídeo una semana antes Así que vamos a ir directamente a la información, la probamos y vamos a ver qué tal dura durante el día En relación a la información pone que es una fórmula de larga duración, resistente al agua y que va a durar hasta 12 horas Cubre como si fuera un corrector, así que es full cover Tiene una cremosidad de una base líquida, no se siente pesada en el rostro y tiene un acabado en polvo Hay 26 tonos en total y su precio son 46 dólares porque ya sabéis que es Arblas, bastante caro así que suele subir un poquito el precio Ahora, en relación al packaging viene en este formato en stick, como si fuera en forma de triángulo Se supone que, porque la base de maquillaje en vez de redonda como todas las que hemos estado viendo tiene esta fórmula triangular Se supone que este tipo de fórmula viene bastante bien si lo queremos hacer también para utilizar para el contorno o iluminación del rostro y por eso han querido crear esta forma en pico Y luego, en relación a la cantidad de producto, al ser formato en stick, suele ser muchísimo menos cantidad de producto en relación a las bases líquidas, que suelen ser 30 mililitros Esta en este caso tiene 7,2 gramos Si os acordáis del vídeo de la base de maquillaje en stick tan asesia de early heels ahí tenía mucha más cantidad de producto y sobre todo era mucho más barato aunque la base no funcionó tan bien Pero bueno, esta base de maquillaje es más cara y tiene un poquito menos de producto Así que nada más chicos, vamos a ir directamente a probarla y a ver que tal funciona Bueno, como siempre ya tengo aplicado el primer en el lado derecho del rostro y hoy he vuelto a utilizar el de Too Faced, el hidratante Hannover Erex Para los poros he utilizado otra vez el de Make Up For Ever, el Step One Smoothing Primer y para la mitad de la nariz el matificante de Make Up For Ever Así que todo esto lo tenemos en el lado derecho Bueno, vamos a pasar a la base de maquillaje Voy a utilizar el tono Buff, este es el Light con subtono amarillo Si os metéis en la página web de Sephora Estados Unidos en cada tono que pinchéis vais a poder ver el subtono en la base de maquillaje y en caso de que pedáis online es mucho más fácil Y si no, para poder saber vuestro tono ya sabéis que siempre os menciono en la página de findation.com que lo voy a dejar en la caja de información y ahí lo podéis ver, podéis meter tonos similares que tenga de otra base y poder encontrar favoritos, ¿vale? Así que vamos a empezar... ¿Qué aplicamos? ¿Como dos? Venga, tres Dos, uno y dos, más o menos Voy a utilizar como siempre la brocha de burlesque, la Pro 02 Bueno, ya tendríamos aplicada una capa en el lado izquierdo y ha unificado todo bastante bien con las tres líneas que he aplicado sobre todo la zona de las mejillas La zona del acné está perfectamente tapada lo que son las marquitas que tenía más rojas se nota diferencia entre el lado derecho y el izquierdo y debería conocer que me gusta muchísimo La zona de la frente se aprecia más pero porque he aplicado menos cantidad de producto La zona de la nariz, aunque sea extraño porque la base de maquillaje en stick no suelen aplicarse muy bien pero se ha aplicado bastante bien lo que es esta mitad y lo único, lo del labio, que voy a aplicar un poco más para conseguir un poco más de cobertura pero he de reconocer que la cobertura es bastante buena con una sola capa Y ya llevaría la segunda capa pero simplemente un poco en la zona del labio que más o menos la he corregido bastante bien Ahora mismo tengo el labio un poco con textura porque apliqué el otro día un producto y no hizo muy buena razón para mi labio así que lo tengo con un poco de textura y espero que no me lo reseque mucho durante el día y he aplicado un poquito más en la zona de la frente pero aquí en la zona de la mejilla la verdad es que no quiero aplicar más para que no se note pesado aunque ahora mismo se nota muy ligero en la piel y al tacto y todo se ve muy bien un acabado empolvado muy bonito pero tampoco quiero sobrecargar mucho la zona así que este lado lo vamos a dejar así y vamos a aplicar el lado derecho Y bueno, tendríamos aplicado una capa en el lado derecho y creo que es de las pocas bases de maquillaje en stick que funcionan bastante bien con la esponja porque normal siempre es mejor aplicarlo con la brocha pero esta con la esponja se ha difuminado bastante bien y no ha perdido nada de cobertura así que funciona perfectamente si lo queréis aplicar con esponja o con brocha y bueno, ya tendría aplicado lo que es el corrector y creo que voy a sellar solamente el lado derecho esta vez vamos a fiarnos y no voy a sellar con polvos el lado izquierdo a ver que tal se aplican los demás productos y sobre todo que tal aguanta durante el día así que vamos a sellar solamente el lado derecho del rostro bueno, pues son las 9 y media a partir de aquí empezamos a contabilizar las 8 horas voy a terminar con el resto del maquillaje y ahora nos vemos así que nada chicos, yo tengo aplicado el resto de productos en el rostro de primera sí que os puedo decir que la cobertura me ha gustado muchísimo y sobre todo simplemente con las 3 capas que he aplicado en el rostro es más que suficiente la verdad es que la cobertura es bastante buena y las rojones que tenía las ha cubierto bastante bien las manchas del labio todavía puedo seguir apreciando un poco la sombra pero porque yo ya soy obsesiva compulsiva de esas manchas y sea lo que sea siempre las noto de normal hubiera aplicado un precorrector y eso pero bueno, quería ver de verdad la cobertura que podía conseguir con la base de maquillaje en todas las imperfecciones que pueda tener en el rostro por lo demás, los productos en polvo en el lado izquierdo no se han aplicado mal, vale se aprecian bastante bien espero que aguante bien la pigmentación durante el día y os tengo que mencionar este iluminador que es el Duochrome nuevo de Makeup Geek creo que es en el tono Psychedelic creo que es el que he utilizado sí, es este del tono Psychedelic que completamente, esto se ve blanco pero una vez aplicado en las mejillas se lo empiezo a ver como rosita y me está gustando así que hoy llevo iluminador nuevo también a ver que tal dura durante el día por lo demás, lo único que sí que os he estado a mencionar es que ya se me empieza a remarcar las dos plieguecitos que tengo en el labio que es algo que no me gusta y luego la zona de los poros yo no sé por qué motivo pero este lado derecho o a lo mejor es porque lo he aplicado con la esponja también pero este lado derecho lo veo como mucho más suave y este lado izquierdo veo más remarcado el tema de líneas y poros el primer también me va a ayudar, obvio pero el lado derecho recién aplicado sí que me ha gustado un poco más el acabado aplicado con la Beauty Blender en relación de aplicarlo con la brocha o sea, me gusta más porque queda como mucho más suave y mucho efecto airbrush que dice mucho mejor en relación a la de izquierda por lo demás, la fotografía con flash ha fotografiado bastante bien esta base de maquillaje no tiene factor de protección así que no os podría servir así que nada más chicos en caso de que note algo importante que mencionaros haré un corto a mitad del día y si no, nos vemos ya al final del día bueno pues son ya las 6 menos cuarto llevo la base de maquillaje 8 horas y cuarto en total se puede apreciar bastante en la tarde ahora mismo como la tengo de luminoso sobre todo la zona de la T sí que os digo que en relación a los focos nuevos que estoy utilizando que ya lo enseñé en el vídeo la semana pasada me faltan unos difusores que he comprado que me llegaron el viernes pero si no, no me daba tiempo a tener este vídeo lo que es que lo pudierais ver a tiempo así que espero que ya para los próximos vídeos que tengan de primeras impresiones con los difusores sea mucho mejor y a lo mejor no se note tanto el reflejo aunque en este vídeo sí que os digo que lo que veáis en la zona de la frente es grasa esta vez no es que sea no es que reflejo no esta vez es grasa de verdad después de 8 horas con la base de maquillaje empezando por las partes que han estado bien es que los productos han aguantado bastante bien en ambos lados del rostro se aprecia el colorete, el iluminador y todo en ambos lados por lo demás en relación a la cobertura no ha estado mal sobre todo esta parte de aquí parece que la he aguantado bien pero he perdido cobertura en la parte de aquí abajo como he estado hoy hacía frío y llevaba un pañuelo toda la parte de aquí abajo ha perdido cobertura la zona del labio ya os he mencionado antes que la tengo un poco rugosa por unas cremas que he utilizado que no me han venido muy bien entonces sí que se me ha quedado un poquito rugosa esa zona y aparte ha perdido parte de la cobertura que tenía aquí se me ha metido la zona de los pliegues que tampoco está bien la zona de la nariz la tengo grasosita vale, no es una sartén humana pero sí que la tengo bastante grasosa y ha perdido lo que es la base de maquillaje en todos estos laterales de aquí porque simplemente con tocarme un poco me la he llevado y luego en la zona de la frente hay un poco de grasilla no tanto como yo esperaba como en la zona de la nariz pero bueno, en la zona de la frente se ha quedado un poco de grasilla lo que peor ha estado es nariz sobre todo por aquí que ha perdido y la zona del labio que con la rugosidad que tengo no ha quedado muy bien el acabado después de estas horas así que después de esto vamos a ver si hay transferencia aunque ya digo que lo más seguro la haya la hay vale, no sé si se va a apreciar mucho en cámara pues se ve muy blanco el pañuelo pero sí que hay transferencia vale así que tener cuidado que sí que va a manchar la base de maquillaje ya os digo que toda esta parte de aquí abajo me la he llevado con el pañuelo durante el día y es algo que no me ha gustado mucho y bueno, por lo demás la fotografía con flash la verdad es que fotografía bastante bien y es una muy buena base si la queréis utilizar para lo que es una fotografía y bueno, ya pasando a lo que son las partes positivas y negativas y esta vez sí que tengo positivas que mencionar dentro de positivo voy a mencionar lo primero el packaging me gusta muchísimo es como muy elegante y es muy cómodo de poder llevar en el bolso llevar de viaje es bastante cómodo para ese aspecto luego en sí la base de maquillaje me gusta porque por la forma en punta que tiene es muy cómodo a la hora de poder llegar si quieres a la zona lagrimal en caso de que lo quieras utilizar como corrector o marcar de verdad lo que es el tema del contorno pero se aplica bastante bien en el rostro la cobertura me ha gustado muchísimo porque de primeras con las pocas capas que he aplicado la cobertura ha sido muy buena se ha trabajado muy bien tanto con la brocha como con la esponja y eso me encanta se asienta muy rápido el acabado es un acabado empolvado muy bueno y luego encima voy a utilizar los productos en polvo encima sin tener que seguir la base de maquillaje porque se aplican bastante bien y por lo demás la fotografía con flasca es bastante buena y también que se siente bastante ligera en el rostro ahora en relación a 50-50 voy a tener que meter en lo que es el tema de la piel esta zona de aquí si tenéis la piel normal os funciona de lujo si tenéis la piel seca como esta zona aquí que la tengo ahora un poco os haría falta primer hidratante en esas zonas lo recomendaría porque si no se os va a remarcar mucho las zonas más resecas que podáis tener en el rostro y en caso que tengáis la piel mixta o grasa os recomendaría retocar a mitad de día yo sobre las 2 de la tarde más o menos si que me he mirado al espejo y ya me he tratado la nariz un poquito luminosa así que yo en ese momento hubiera quitado un poco a lo mejor el exceso con un pañuelo y luego retocar con polvos y me hubiera aguantado de sobra las 8 horas así que dentro de lo que cabe lo voy a meter en mitad y mitad porque no lo he notado tan grasienta como otra pasión de maquillaje y si hubiera retocado a mitad de día me hubiera aguantado perfectamente después de las 8 horas ahora en relación a las partes negativas tengo que meter la zona de los pliegues si tenéis pliegues la base va directamente a marcar esas zonas y luego también que se va borrando o sea en el momento que toquéis algo del rostro se va a no ser que cuando la aplique coja lo que es la Beauty Blender humedecida con polvo y haga el bake en todo el rostro para que se siente bien la base de maquillaje pero si hacéis una capa muy ligera de polvo para sellarla un poco al cabo de las horas se os va a ir yendo con todo lo que llevéis que os rozo por aquí se os va yendo la base de maquillaje así que nada más chicos a ver de primera sí que os digo que por el precio que tiene no es que haya terminado muy bien la base de maquillaje vamos a ser honestos pero es una base de maquillaje que me gusta muchísimo el acabado yo en mi caso esta sí que no la apague porque la cogí por puntos a través de Ipsy entonces por suerte no la apague y no la voy a devolver pero en caso de que tuviera que hacer algún tipo de fotografía que sepa que es maquillarme e irme a hacer la fotografía voy a utilizar esta base de maquillaje por lo bonita que queda en la piel ahora en caso de que la fuera a utilizar durante todo el día a lo mejor la utilizaría más en verano o en momentos que sé que no voy a rozarme mucho esta zona para no perder la base de maquillaje pero evitaría lo que son días muy largos que me pueda tocar la nariz y que me note todo esto desaparecido o días que tenga que llevar cuellos hartos y cosas así porque sé que los voy a manchar entonces esta base de maquillaje la voy a dejar para momentos especiales si tenéis la piel seca e hidratable en la piel yo creo que os puede gustar mucho este producto si tenéis la piel súper grasa no creo que sea de las mejores opciones para vosotras y por suerte para pieles normales toda la base de maquillaje por decirlo así os puede funcionar bien y esta os va a gustar mucho solamente también tengo que mencionar que de las que he ido probando en formato stick que ha sido Bobbi Brown Make Up For Ever Anastasia y Hourglass no sé si he probado alguna más me parece que eso ha sido las cuatro únicas que he probado la que mejor me ha funcionado es la de Make Up For Ever por cantidad de producto por aplicación y duración es la que mejor me ha funcionado luego yo creo que metería la de Hourglass y luego estaría entre Anastasia y Bobbi Brown Bobbi Brown la verdad es que no funciona muy bien y creo que también probé hace tiempo una Lancome me parece creo que sí no estoy muy segura tengo que mirarlo a veces ya se me olvida la base de maquillaje que he probado pero creo que hace tiempo probé también una Lancome y tampoco me gustó mucho el acabado pero bueno en sí me gusta la base de maquillaje lo único que quiero que tengáis en cuenta es eso para qué la vais a utilizar en qué momento específico lo vais a utilizar y sobre todo el tipo de piel que tengáis para los primers así que nada más chicos espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que os haya servido de ayuda para decidiros si os gusta o no os gusta esta base de maquillaje antes de irme como siempre me gustaría saber si la habéis probado a vosotras el tipo de piel que tenéis y cómo os ha funcionado durante el día para saber si solamente ha sido mi piel o a lo mejor tenéis una piel seca y os funciona de lujo o una piel mixta y os funciona de lujo así que en caso de que la hayáis probado probémelo en los comentarios de abajo y nada más si os ha gustado el vídeo por favor darle a me gusta y suscribiros al canal para que estéis atentos a los próximos vídeos que vaya subiendo así que nada más chicas nos vemos en el próximo vídeo hasta luego